Hola, soy Markus de Markus, Language Academy, y hoy me gustaría hablar sobre el alemán de la calle, ¿vale? Y algunos ejemplos, como ya has visto, en mi curso para principiantes. Vamos a empezar con el número uno. Esto cuesta tres euros. Obviamente se puede decir, das coste tres euros. Es correcto, ¿vale? Pero en la calle, o en alemán se dice Slang, ¿no? Se dice, das macht tres euros. Por ejemplo, en un supermercado dicen a ti, das macht tres euros, ¿ok? Número dos. Cierra la boca. La forma formal sería, halt den Mund. Y en la calle. Halt die Klappe, ¿no? Halt die Klappe. Klappe es algo así. Número tres. Tengo ganas. Ich habe Lust, ¿no? Está bien. Pero se puede decir, ich hab Bock, ¿no? Hasta como aquí se quita la E del verbo, porque con ich muchas veces la gente quita la E. Ich hab Bock. Tengo ganas. Número cuatro. Tengo hambre. Algo similar, ¿no? Normalmente, ich habe Hunger. O, ich hab Knast, ¿no? Bueno, en mi región, en Alemania, se dice ich hab Knast, ¿no? Knast es normalmente cárcel, ¿no? Puede ser que la gente pasa mucha hambre en la cárcel, por eso ich hab Knast. Número cinco. Estoy harto. Ich habe genug. ¿Está bien? Slang. Ich habe di nase voll. Tengo la nariz llena de tu tontería, ¿no? Ich hab di nase voll. Suena muy bien. Número seis. Yo estudio para el examen. Ich lerne für die Prüfung. Slang. Ich büffel für die Prüfung, ¿no? Es como büffeln, significa estudiar mucho. Número siete. ¿Qué color es bonito? Welche farbe, ¿no? Qual, ¿no? ¿Color? Welche farbe ist schön. O podemos decir, was für eine farbe ist schön, ¿no? En la calle la gente utiliza mucho más was für, en vez de welche, ¿ok? Número ocho. Nosotros somos amigos. Wir sind Freunde. Bien. Slang. Wir sind Kumpels, ¿no? Kumpels, ¿no? Es como primos, ¿no? Algo un poco más informal. Número nueve. Yo como una pizza. Ich esse eine pizza. Es ok. Ich esse eine pizza. Ich esse eine pizza, ¿no? La gente suele hablar un poco más de brisa y ahí cortan el artículo. Ne, ¿no? Nicht eine, eine pizza. Número diez. Yo comienzo. Ich fange an. Ok. Slang. Ich leg los. Ich lege los o ich leg los. Yo comienzo. Número once. Tengo dolor de cabeza. Ich habe Kopfschmerzen. Ok. Mir brummt der Schädel. Uff, esse me gusta. Mir brummt der Schädel, ¿no? Número doce. El coche es genial. Das Auto ist super, por ejemplo. O. Das Auto ist geil. Das Auto ist geil. Geil. Un poco like chulo, ¿no? Geil. Das Auto ist geil. Número trece. Yo estoy borracho. Ich bin betrunken. Y Slang. Ich bin blau. Yo estoy azul, ¿no? Se dice en alemán Ich bin blau. Número catorce. Yo no entiendo nada. Ich verstehe nichts. Es la manera formal. Y Slang. Ich verstehe nur Bahnhof. Yo entiendo solamente estación de tren. No. Ich verstehe nur Bahnhof. Número quince. Yo estoy en el bar. Ich bin in der bar. O. Se puede decir. Ich bin in der Kneipe. Kneipe. No. Par Kneipe. Número dieciséis. Yo tengo el dinero. Ich habe das Geld. O. Puedes decir. Ich habe die knete. Ich habe die knete. Knete. Otra palabra para dinero. O. Por dinero. Número diecisiete. Este es mi coche. Das ist mein Auto. O. Das ist meine caja. Das ist meine caja. Utilizamos caja para auto. Número dieciocho. Estamos jugando al fútbol. Número. Wir spielen Fußball. O. Wir bolzen. Fussball spielen. Bolzen. Wir bolzen. Número diecinueve. No. Nein. O. Nee. Nee. No. Mucha gente dice nee. No. Y a veces no. No. But mucha gente utiliza nee. Número dieciséis. Número dieciséis. Número dieciséis. Perdón. Wie bitte. Hey. No. Suena un poco no tan bonito. Pero la gente utiliza este frecuentemente. Hey. Perdón. Hey. Número veintiuno. Buen provecho. Guten Appetit. o en la calle Malzeit Malzeit Número veintidós Eso es genial Das ist super o Das ist der Hammer Eso es el martillo Das ist der Hammer Número veintitrés Estamos jugando a los videojuegos Wir spielen computer Normalmente utilizamos solamente computer Wir spielen computer Y en la calle Wir zocken Número veinticuatro Mucha suerte Viel Glück Ich drücke dir die Daumen Daumen Pulgar Ich drücke dir die Daumen Número veinticinco Me da igual Ist mir egal Oder es ist mir egal Es la manera formal Y Slang Es ist mir worst Oder ist mir worst Eso es a mi salchicha Ist mir worst Ist mir worst Me da igual Número veintiséis Yo tengo el dinero Otra vez tenemos otra palabra para dinero Ich habe das Geld O Ich habe die Cola Yo tengo el carbón Ich habe die Cola Número veintisiete Hola Hallo Y en muchas regiones se dice Sobretudo en el norte Moin Moin Viene la palabra morgen Guten morgen Buenos días Moin O Moin Moin Número veintiocho Ciao Tschüss No Momente Tschüss O Machs gut Hazlo bien Machs gut Bastante frecuente decir Machs gut No Número veintinueve Mal tiempo Schlechtes Wetter Y Scheiß Wetter No Un tiempo De mierda No Scheiß Wetter Scheiß Wetter Y el número treinta Estoy enfadado Ich bin wütend O Ich bin sauer Estoy ácido Puede ser por la cara Ich bin sauer Ok Esos son treinta cosas de la calle Y si quieres puedes estudiarlo activamente En una unidad que yo he creado en Quizlet Y encuentras el enlace en la descripción ¿Vale? Eso es todo para hoy Mi nombre es Marcus de Marcus Language Academy Y muchísimas gracias por ver mi video Gracias por ver mi video Gracias por ver mi video